La noche de la santoza baila los negros de la piedra Se casa pancha, reina el candombe con la murada más fereal Los cuarteles de la rejoba son algún lado sentimental Vaya mulata linda, con la luna llena Vaya mulata linda, con la luna llena Vaya mulata linda, con la luna llena Están mirando a los ojos de nuestro restaurante amor Vaya mulata linda, con la luna llena Vaya mulata linda, con la luna llena Están mirando a los ojos de nuestro restaurante amor ¡Bravo!